hola gente cómo están hoy andamos conociendo por acá lo que es la plaza bolívar es como el centro histórico de la ciudad entonces vamos a conocer bogotá iniciamos llegando a nuestro airbnb ubicado en este edificio que se llama torre sabana central en el piso 27 por lo cual esto se traduce en que tenemos una vista increíble de todo lo que es la ciudad el siguiente paso era buscar alimentos y nos fuimos a la zona t donde encontramos un lugar que nos ofrecía un fresco de lulo y un delicioso churrasco que se estaba terminando de cocinar cuando nos invieron todo esto por 49 mil pesos colombianos que vienen siendo aproximadamente unos 4 mil colores martes por la noche y bueno también queremos conocer un poco lo que es el ambiente nocturno de la ciudad llegamos a este lugar que se llama house está ubicado en el centro y acá encontramos varios ambientes música latina música electrónica de varios spots para sentarse a conversar un rato y tomarse un traguito de agua ardiente es recomendado visitarlo los martes en las noches ya que es el lugar o el momento perfecto donde llegan todos los turistas a este sitio y después de la fiesta viene la calma y así amanecíamos el piso 27 con una vista espectacular por la mañana de todo lo que es la ciudad con esto nos tomamos el impulso para salir a recorrer y ver un poco poco el día a día de la ciudad de bogotá que son alrededor de 7 millones y medio de personas los que viven acá ya que rico se ve eso ahorita nos encontramos recorriendo un poco lo que es el centro de la ciudad vamos a ir a la plaza bolívar y vamos a ir a tomar café a desayunar a una cafetería que se ve muy rica pues aquí estamos con la palaza principal donde encontramos como mucha muchos edificios históricos que podemos recorrer y podemos conocer aquí tenemos la basílica metropolitana por acá tenemos lo que es la alcaldía de bogotá aquí tenemos el capitalio nacional de justicia aquí y ahí está el cerro monserrate que es donde vamos a ir ahora no sé si pueden ver ahí los cables de donde bajan creo que es el teleférico o no sé si es el monoriel que ahora vamos a ir a investigar en la plaza bolívar vamos a encontrar diferentes atracciones también vamos a encontrar lo que son ventas de artesanías algunos remedios caseros entre otras cosas ingresando a lo que es la catedral metropolitana aquí vamos a encontrar un edificio que se construyó tres veces inicialmente se había construido se había derrumbado el techo luego se inició la reconstrucción y un fuerte terremoto en los años 1700 lo derribó y bueno actualmente se conserva el edificio inaugurado entre 1811 y 1823 bien y caminando por los alrededores de plaza bolívar a unos 300 metros llegamos a este lugar que se llama casa san miguel es un restaurante de comida internacional donde podemos tener un enriquecimiento cultural de la ciudad de bogotá increíble ya que tienen pinturas esculturas y galerías de arte de artistas reconocidos en lo que la ciudad de bogotá también tienen librería y lo más rico de todo también por supuesto la comida y es que por ejemplo el café acá es extremadamente delicioso tienen que probarlo los desayunos son una delicia y pues yo aproveché para celebrar mi cumpleaños en esta visita bien se acuerdan que les prometí que íbamos a ir a cerro monserrate pues nos agarró un poco la tarde pero aún así llegamos a tiempo ya estaba cerrado la forma de subir por el monoriel entonces tuvimos que utilizar para subir y bajar el teleférico hola horas cada viaje del teleférico dura entre 4 a 5 minutos lo que recorre son 820 metros con una elevación de 3152 metros hasta llegar a la estación de cerro monserrate recomendaciones para visitar cerro monserrate número 1 ir bien abrigado porque en cualquier momento puede llover pega mucho viento y en sí la ciudad es bastante fría si vos sos una persona que te da vertigo a las alturas no te recomiendo que te hagas a los costados del vagón puesto que te puedes marear incluso sentir una sensación bastante extraña al finalizar el recorrido del teleférico llegamos y nos encontramos con unas vistas increíbles donde podemos observar toda la ciudad de bogotá también está la basílica del cerro que es un lugar un templo católico donde puedes ir a hacer peticiones a algún tipo de oración o simplemente ir a conocer el lugar y tomar fotos aquí también vamos a encontrar dos restaurantes uno de comida internacional que solamente puedes llegar con reservación y luego tenemos otra comida tradicional donde en el primer piso tenemos el restaurante y en el tipo sótano vamos a tener una cafetería de productos colombianos esto es una super torta de arequipe aquí nos llegaba un plato tras otro plato porque no teníamos mucho tiempo y miren aquí me llegó el chocolate caliente con el queso que lamentablemente no me gustó me gustó mucho la almohadana pero no le encontré ese sabor particular que a ellos les encanta y bueno acá también nos llevó un delicioso tamal tradicional colombiano que es como una mezcla de todo un poco bien y después de semejante comida que nos dimos pues ya llegó el momento de regresar y bajar otra vez por el teleférico con esas espectaculares vistas bien y ahora nos tocaba recorrer nuestro último destino en la ciudad que viene siendo el chorro de quevedo recorrimos lo que son las calles alrededor que son bastante pintorescas apenas para tomar esas fotografías pero no nos podemos ir de bogotá sin probar estas delicias unas empanaditas y unos boñuelitos recién hechos con una avenida caliente que ustedes no tienen idea la delicia que estaba y bien aquí ya tenía mis tres empanadas una de carne una de pollo y una de queso con un boñuelo y esta avena que sabe espectacular esta empanadita recién hecha está pero súper buena un boñuelito recién hecho esta salsa es deliciosa se le ponen las empanadas y le da ese sabor toque único y original si vienen al chorro de quevedo vengan a este lugar que se llama boñoleando ando pero porque se llama chorro de quevedo bueno específicamente aquí donde está la fuente había un chorro lo que nosotros conocemos como un pozo y se llama de quevedo porque fue el padre quevedo que lo instaló en los tiempos de 1832 y que a su vez también funcionó después posteriormente muchos años como un centro de encuentros cultural para poetas y diferentes tipos de artistas de la ciudad de bogotá lo que le permitió ir formando un poco de identidad cultural si llegas a visitar bogotá informe también de las zonas de tolerancia que son zonas donde de cierta forma y entre comillas están permitidos como el consumo de drogas la prostitución entre otras circunstancias similares son por lo general zonas que están un poco pues en abandono un poco deterioradas pero que al final de cuentas siempre es bueno preguntar para no dejarse llevar tal vez por las situaciones que se puedan presentar por ejemplo acá vamos pasando por una zona de tolerancia claramente se ve un poco deteriorada y bueno no nos recomiendan caminar por acá ni mucho menos andar con las ventanas de el carro abiertas es como una señal cuando ves todos los carros con las ventanas arriba ya sabes que no es un buen lugar y bueno llegó el tiempo de regresar y aquí ya vamos camino rumbo al aeropuerto porque vamos con un poco de retraso para tomar nuestro avión hacia medellín y si literalmente solamente teníamos 10 minutos para llegar a la sala de abordaje y íbamos pero en una pura correa nos perdimos un poquito pero no encontrábamos nuestra sala de abordar pues llegamos tarde pero ya estamos llegando todo sale de todo sale bien ya casi llegamos y al final de cuentas llegamos a tiempo para tomar nuestro vuelo así que nos vemos en un próximo vídeo si les gustó dejen un comentario nos un like y qué fue lo que más te gustó de todo esto a mí por ejemplo las empanadas nos vemos en la próxima chao